Yo sigo con mi tibirí, nábala En este mundo de hoy, hay que gozarlo con ganas Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes pa' mañana Tibirí, nábala, yo sigo con mi tibirí, nábala Oye, no te me hagas en vivo, si tampoco te hagas un poco No sabes que en la vida todo el mundo apagó yo Tibirí, nábala, yo sigo con mi tibirí, nábala Tibirí, nábala, yo sigo con mi tibirí Si tú quieres gozarlo, no me olvidas que te quieras Tibirí, si tú no me estás viendo Tibirí, nábala, yo sigo con mi tibirí, nábala Tibirí, nábala, yo sigo con mi tibirí, nábala Tienes la ruta muy la...